Quiero ser como Navarro. Quiero ser como Pau. Quiero ser como Rudy. Quiero ser como Jun. Yo quiero ser como Ivaca. Queremos ser tan grandes como vosotros. Por vuestra actitud. Por trabajar en equipo. Por vuestro afán de superación. Y por hacer que las cosas sean posibles. Eso es Actitud Azul. Endesa. Luz. Gas. Personas. Antena 3 prepara un nuevo proyecto para el Primetime. Se trata de Fenómenos. Una serie basada en las relaciones personales. Que surgen en el entorno laboral. Que tiene como marco una emisora de radio. Y un programa de fenómenos paranormales. Que darán lugar a situaciones de todo tipo. Fenómenos tiene el mejor plantel de actores. Que puede haber en Europa. Que no tiene otra serie. Y tiene sobre todo. Una comedia muy divertida. Con un tema. Que quizá no se había tratado demasiado. En la comedia en España. Que es el de los fenómenos paranormales. Aunque no sea el objetivo claro de la serie. De tratar de hablar de los fenómenos. Sino de la relación que hay en el trabajo. Cualquier persona que pueda trabajar en un entorno como este. De oficina, de redacción, de empresa. Se puede sentir identificado. Porque aquí muchas veces se tratan también temas. Como a ver quién es el que hace mal la pelota al jefe. Que en mi caso me toca a mí. A mi personaje, a Benito. O quién tiene más celos de alguien. Porque ha conseguido un reportaje bueno. O la pelea que hay por ser el programa de mayor audiencia. En este caso. Dentro de la emisora. Las relaciones de a ver si me dan las mismas vacaciones que a ti. Etcétera, etcétera. Son una serie de cosas que pueden pasar en muchas empresas. En muchos puestos de trabajo. Benito es básicamente el pelota del programa. Es el que hace, digamos, el mano derecha. O él ya se ha puesto la etiqueta de mano derecha de Adolfo. Que es el director del programa. Y el que quiere estar todo el rato haciéndole la pelota. Es un trepa. A ver qué puede conseguir de poder en la... Ya no solo en el mejor en el programa. Sino en la cadena. Y eso hace a su vez que a sus compañeros. Pues alguna vez se los trate con desprecio. Sobre todo al becario. Yo soy Victoria. Soy una ex Miss España. Que toda la vida he sido una mujer florero. Y que me he dedicado a vivir entre joyas. Y con un hombre que me mantenía. Y de repente pues me separo. Y heredo Onda Futura. Que es la emisora de radio. Y claro, me veo en una situación en la que soy empresaria. Tengo que ser jefa. Y dirigir todo un equipo. Con lo cual, algo que no he hecho nunca. Y eso me resulta bastante difícil. Y nunca me sale como yo quiero. Y resulta bastante torpe con el papel de jefa. Victoria es una mujer insegura. Que quiere renegar de esa etiqueta de mujer florero. Y bueno, con los hechos demuestra que es una mujer florero. Aunque tiene una línea de pensamiento bastante básica. Pero intenta demostrar que no. Y nada, yo creo que todos los personajes parten de nosotros. Ya solo por el físico. Por la... No sé, yo comparto con ella ciertas inseguridades. Pero evidentemente yo no he sido mujer florero. Ni lo voy a ser. Yo tengo muy claro lo que soy. Y nunca me ha mantenido nadie. Pero sí que parte de esa inseguridad. De esa dulzura que tiene ella, pues también... Pues yo también las tengo, ¿no? Mi personaje es el que es especialista en extraterrestres y en ovnis, ¿vale? Él, en principio, no tiene vocación de periodista. Ni antes se ha interesado por este tema. Lo único es que a raíz de que el día de su boda lo abducen y no se presenta a la boda. Su novia lo deja, la familia le da de lado, los amigos le dan de lado. Entonces, él todavía enamorado de su novia, su empeño en la vida cambia a querer demostrarle a todo su entorno que los extraterrestres existen de verdad y que de verdad le abdujeron porque nadie le cree. El reparto de fenómenos lo completa Luis Fernández, Ana Polvorosa, Alejo Sauras, Miguel Rellán, Miriam Hernández y Pepa Charro.